¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un inmenso camino Embriagamos nuestras risas En cualquier copa de vino Por solo encontrar Placer aunque el mismo sea en vano Por solo encontrar Placer aunque el mismo sea en vano Somos la pequeña herida Que el tiempo deja curada Y al final de la jornada Somos y no somos nada Al final de la jornada Somos y no somos nada Al final de la jornada Somos y no somos nada Al final de la jornada Somos y no somos nada Si somos la pequeña herida Que el tiempo deja curada Al final de la jornada Somos y no somos nada Aunque pretendas engañar tu corazón Con un poco de licor Tú no remedias nada Al final de la jornada Somos y no somos nada No somos nada Nadita de nada Y la puerta a ti te llamaba No somos nada Al final de la jornada Al final de la jornada Somos y no somos nada Nada, nada Te aseguro que no somos nada Todo y todo lo que tengo Te lo debo ya señora Si me decía la pobrecita doña Juana Nada, nada Te aseguro que no somos nada Te lasquillas de ser muy vivo Y tú sabes y tú sabes Que la puerta a ti te llama Nada, nada Nada, nada Te aseguro que no somos nada Porque al final de la jornada No somos nada Nada, nada Te aseguro que no somos nada Por más que tengas y por más que ganes Tú podrás sobrevivir Y todo el mundo ya lo sabe Porque al final de la jornada No somos nada Somos y no somos nada Porque al final de la jornada Mucho ganarás Y así tu alma se mantendrá sanada Porque al final de la jornada Somos y no somos nada Ay, reflexiona No te fijas más Ay, que mañana Que el mundo ya se acaba Y te voy a ver No! 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 Vale! Gracias por ver el video.